... Pues estamos súper contentas, hemos ido a muchos sitios, estamos conociendo a mucha gente y lo estamos disfrutando mucho. Es una ilusión muy grande porque soy fallera desde que nací y el hecho de que poder llegar a lo más alto de nuestra fiesta y poder ser fallera mayor de Valencia y representar a todo el mundo valenciano y fallero es un orgullo como fallera y como persona. El momento en el que subo a besar la mano de la madre de Edeo, de hecho se lo he comentado antes al cardenal, que tengo muchísimas ganas y me emociona muchísimo ese momento y bueno, también disfrutar todos al máximo. La Biblia para ti. Gracias. No la tienes, ¿verdad? No, no la tengo. ¿Qué tal vez o no? Muchas gracias. Y a Rosario. Gracias. La Biblia de Papá. Gracias. Gracias. Lo mismo que lo más grande. Muchísimas gracias. 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 Muy bien. Intentaos. Enhorabuena. Gracias, señor Carabin. Nos vemos. Sí, señor Carabin. El primer día que nos vemos a una. Gracias. Gracias. chap Ay. ¡Gracias!